Es como los niños de ahora, que a mí me da pena, yo no tengo hijos, pero yo veo a los padres de ahora cómo complacen a los niños y yo digo, ¿quién va a complacer a ese ser cuando crezca? Va a ser, no, nadie va a poder mamarle el huevo a ese ser. Porque van a decir, ya nada me sabe a nada, porque todo me lo dio. O sea, si tú a los 16 años tienes un Mercedes Benz que te regala tu papá, ¿qué más? O sea, ¿qué puede superar eso? Yo tuve mi primer carro en un regata que se desarmaba. Era como Lego. O sea, tú podías desmontar en la puerta. Unas vainas coñetas. Yo pulí ese carro, como que si ese carro era un macerati. Yo los fines de semana... Y la gente me decía, no se va a arreglar, o sea, él sigue coñetado igual. No se va a arreglar nada porque tú lo pulía. Yo lo pulía, lo pulía, lo pulía. Lo aspiraba por él. Pero como que tú le tomas valor a las cosas. Uno lavaba su carro cuando vivía allá y uno cuidaba sus cosas y uno lo apreciaba. Mi primer celular era un perolito, pero yo lo tenía con uno. No era un protector, era un guante. O sea, porque yo sabía que si se jodían me iban a tardar mucho en comprarme uno nuevo. Entonces, uno cuidaba. Y yo veo que hoy los carajitos no es por joder a nadie, pero uno se fija. Cómo los complacen con todo. Yo conocí Disney cuando tenía 20 años. O sea, yo nunca fui a Disney en mi vida. Nunca. Cuando ya era un viejo. Entonces, ¿te creen montano? Bueno, no me hagan... O sea, porque a mí no me gusta parque. Será por eso que no me gusta parque. No me atraen. No me siento... La gente... ¡Ah! Me ha perdiado la vida. Ahí ya. O sea, no es que yo soy fanático. Yo entiendo a la gente que le gusta. Yo conocí... Pero entonces yo veo que hoy es como que la gente dice... Es que yo quiero que mi hija tenga lo que yo nunca tuve. Y a lo mejor eso que nosotros tuvimos fue lo que nos hizo este ser que uno es hoy. O sea, es decir... El autobús que yo me mamé. Muchas gracias. A mi grupo aquí. Te quiero. ¿Es dinero? Te quiero. Gracias, mi amor. Tan bella. ¿Esto es un tapabocas? Ahorita no lo puedo usar, pero lo voy a usar. Gracias, mi amor. Tan bella. Se llama ella. ¿Cómo te llama? No tiene tu nombre. Amariles, mi amor. Dios te bendiga y te llena de billetes. Papeles y sexo salvaje. Después de eso, ¿qué más puedes pedir? Ya con el sexo salvaje quedas como... Es así. Pero, o sea, yo me acuerdo cuando uno tenía que agarrar el autobús. Y no eran los mejores autobuses. Nosotros no vivíamos en Europa. Nosotros agarrábamos en Cava. Autobús en Cava. Que no era para seres humanos. Eso no estaba construido para llevar gente adentro. Eso era una vaina ilegal de toda ilegalidad posible. O sea, porque eran unas ventanas así. Yo decía, ¿cómo uno no se ha ahogado aquí adentro? Y esa música tan gloriosa, tan educativa. Esa salsa erótica que te entraba por aquí, por la parte del blue jean por dentro. Y te hacía vibrar tus partes. Claro, porque imagínate que tú vayas montado en un autobús y estén... Aquel viejo motel. De pobres luces, de todos el peor. Tú decías, ¿dónde te cogieron, mi amor? En una cauchera. No es posible. Hay que dejarse respetar. Por lo menos llévame uno a inadecente. ¿Cómo eso de pobres luces? De todos es el peor. Maygualida, no. No permitas eso, chica. Tú te depilaste. Tú echaste tu talco. ¿Qué pasa, vale? Hay una producción aquí. No te dejes llevar a esos lugares. Y entonces, uno oía esa salsa. Y uno, para bajarse de ese autobús. Libre Dios. Uno empezaba por donde pueda. Uno empezaba primero por donde pueda. Que es, bueno, déjame en algún lugar de la vida. Yo no me imagino un autobús de Estados Unidos. Whatever you want. Whatever you want. Y el tipo, what? Whatever, whatever. Whatever you want, whatever. Whatever. Una cuadra más, una cuadra menos. Whatever. O sea, uno a veces se bajaba dos cuadras más allá porque el güeputa no se paraba. Uno empezaba por donde pueda. Por donde pueda. Y terminaba, en la parada dice, me voy a tirar. O sea, y el autobusero diría, tírate. Eso no es pedo mío, tírate. Uno iba guindando de un tubo en la autopista. Y yo me acuerdo los piecitos volando. Pero eso. Yo no digo que los niños tienen que pasar por eso, no. Pero eso que uno vivió, lo hizo ser la persona que uno es. O sea, creó este ser humano. Entonces, si yo le quito a un niño la posibilidad de que él viva. No un niño, niño chiquito, no uno salía a esa edad. Pero un carajo de 12, 13, 15 años. Si yo le quito la posibilidad de vivir todo ese maravilloso mundo que nosotros vivimos. Nosotros veíamos vainas en la calle. Teníamos pilas. Nosotros, somos una generación de pilas. Uno resolvía. Yo me acuerdo que cada vez que me iban a atracar, yo entraba a cualquier lugar. Yo entraba a las tiendas Rex en Sabana Grande. Me vienen persiguiendo. Y la señora, ¿qué? ¿Qué número? ¡Que me vienen persiguiendo! O sea, ¿y qué número? O sea, uno tenía la capacidad resolutiva de las vainas. Sabía cómo salir de las cosas. O sea, no sea huevonía. Yo veo hoy los niños y digo, oh, señor. Porque los veo a veces como, mira, tú sabes. Y es como, no. Entonces tú dices, claro, porque crearle ese mundo de cúpula de cristal es muy arrecho. Porque entonces, ¿qué va a hacer ese niño cuando esté solo? Se va a perder pa'l carajo. Pa'l carajo. Porque además los carajitos ahorita están muy dopados todos. Empiezan muy jóvenes a darle a la vaina. Y entonces, claro, ya los carajitos a los 16 años están como, ¿qué? Y me dirán, ¿cómo que qué? ¿Sabes? O sea, es otro peor. Uno vivió, o sea, yo recuerdo la universidad. O sea, aquí tú dices, no, huevo a estudiar en la universidad. Aquí se ve todo. Y tú, ay, mira, papito. Yo estudiaba con gente preñada, gente adulta con problemas. O sea, yo me acuerdo que yo estudiaba con una jueza. Que esa era su segunda carrera. Y me dijeron, hagan grupo. Y me tocó con ella. Y yo, no, mira. Pero yo fui a donde el profesor. Me dice, profesor. Yo necesito cambiarme de grupo. ¿Por qué? Yo, ah, re. Yo me tocó con la señora jueza. Imagínate tú llevarle la contraria a esa señora. Eso no se puede. Yo prefiero con un grupo juvenil. O sea, nosotros vivimos vainas que los carajitos hoy tienen como otro sistema de vida, como otro pensamiento. Y a veces lo que me preocupa es que los padres quieren como darles unas vainas, endeudarse unas vainas que yo digo, yo también vi eso cuando yo estaba carajito. O sea, yo me acuerdo de verlo, no conmigo, con los niños. O sea, chamos de mi edad, que los papás se endeudaban para que los carajitos fueran a las mejores vacaciones. A mí me llevaban unas vacaciones que no eran vacaciones. No era una trampa. Yo lloraba cuando me decían. No, para que sea tu tío. Yo me quiero quedar viendo sábado sensacional. Porque uno llegaba a casa, mi tío de puta. Y entonces, ayúdame a pintar el porche. No. Yo no vine a eso. Vine a descansar. A reposar. Vine a ver la novela tranquilo. O sea, tú ibas para Margarita. No ibas. O sea, a mí no me llevaban a Margarita a un All You Can Eat. Ni nada de saber. Yo no supe nunca lo que era ese verga. A mí me llevaban a comprar, pero eso era una diligencia. Una gente que se paraba a las ocho de la mañana con un bulto que se hacía cierres y cierres y cierres. Y se hacía así. Y metía sábana. Y era como una vaina oscura para ver sábana, toalla. Y cuando uno decía, mamá. Mamá, yo quiero ir para la playa. Yo, Harry, ¿qué voy a hacer contigo, Yo, Harry? ¿Quién es la que compra aquí el uniforme, Yo, Harry? ¿Quién? ¿Quién te compra la sábana de Superman? ¿Quién? ¿Quién es la que te compra la toalla para que te seques la carita? ¿Quién? ¿Quién es la que te compra los zapatos de deporte? ¿Quién? Y uno termina, no, no te merezco, mamá. Soy una mierda de niño. Soy una... No he sido para nada. Llévate un carajito. Hace esa verga ahorita. No, no te sacan el culo. Adiós. No tengo nada. No quiero nada. A nosotros teníamos que mamar, llevar bolsas y verga. Estaban las vacaciones y uno llegaba a Caracas. ¿Cómo te fue? Buenísimo. No, pero no te abrancíate, Yo, Harry. No, entre tienda y tienda.